Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En la Semana Santa, dentro de la Semana Santa, está el Jueves Santo. Ese Jueves Santo nosotros celebramos, como lo hemos hecho hace poco tiempo, más de 50 días, en la Semana Santa pasada, hemos celebrado dentro de la Semana el Jueves Santo. El Jueves Santo celebramos la Cena del Señor, o conocido como la Última Cena. En esa cena, Jesús nos deja los regalos, ¿no? Unos regalos, tres regalos, decíamos en aquel momento, que el Jueves Santo recibimos tres regalos. Recibimos el sacerdocio, el orden sagrado, recibimos el mandamiento del amor, y recibimos la Eucaristía, la comunión. Jesús en la Cena nos regala ese sacramento. Ese sacramento que fortalece nuestra vida, que alimenta nuestro espíritu, ese pan de la vida, como va a decir él también, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Ese Señor que se hace pan y se hace vino para nuestro alimento. Pero es tan importante para nosotros, es tan importante alimentarnos de la Eucaristía, alimentarnos de la comunión, alimentarnos con el pan de la vida, es tan importante que la Iglesia nos hace centrar toda nuestra atención en la Eucaristía, en la misa, particularmente la del domingo, la misa dominical. Ahí está el culmen y la fuente de nuestra vida. Ahí nosotros encontramos el alimento para el camino, el pan de Jesús, la Eucaristía, la comunión, como le llamemos, es el alimento del caminante, es el alimento del peregrino, es el alimento del que necesita, del que necesitamos todos nosotros para sostenernos espiritualmente. Por eso es tan grande la Eucaristía, es tan grande esa cena, esa cena como lo vemos en la Sagrada Escritura, lo que hizo Jesús. Jesús, miren, los distintos evangelios narran ese episodio de la institución eucarística, ¿no? Lo dice también San Pablo, pero en el Evangelio de San Marcos, que vamos a compartir, dice así, Jesús estaba en la cena final, en la última cena, estaba con sus discípulos, y dice, mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, Jesús lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Notaron, no dice, no dice Jesús esto representa, esto simboliza, sino que dice, esto es, es lo que está acá, es mi cuerpo, este trozo de pan es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó a todos y bebieron de ella. Y él dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Jesús toma el pan y dice, esto es mi cuerpo. Toma la copa de vino y dice, esta es mi sangre. Y le dice a los discípulos, hagan esto en memoria mía. Cada vez que celebramos la Eucaristía, cada vez que celebramos la Bisa, estamos repitiendo este gesto de Jesús. Estamos haciendo la Pascua, celebrando la Pascua. Ese Jesús que se queda para siempre en el pan y en el vino. El alimento nuestro, el alimento espiritual. Nuestro cuerpo no viviría si no tiene alimentos, ¿no? Material. Si no comemos cada día, si no comemos. Bueno, nuestro espíritu no vive, no crece, no puede expandirse, no puede alabar a Dios, bendecir al Señor, vivir la caridad, vivir en el amor. No tiene esa fuerza si no nos alimentamos con la Eucaristía, con la comunión. ¿Y dónde comulgamos? ¿Dónde recibimos ese cuerpo? En la celebración de la misa. Y particularmente la misa dominical, la misa del domingo. Por eso decimos que el domingo es el día del Señor. En que los cristianos católicos debemos participar de la Eucaristía, escuchar la palabra, escuchar la palabra y alimentarnos con la Eucaristía el pan de la vida. Ahora bien, es tan grande esta fiesta, es tan importante la Eucaristía que la Iglesia la saca también del Jueves Santo, saca la Eucaristía y nos la hace celebrar otro día. Como por ejemplo va a ser este domingo. Este domingo celebramos la fiesta del Cuerpo y Sangre del Señor. Conocida también con su nombre en latín, Corpus Christi. El Cuerpo y la Sangre de Cristo. Corpus Christi. Porque el Jueves Santo está dentro de toda la celebración de la pasión, la muerte y la resurrección del Señor dentro de la Semana Santa. Si bien después de la misa vieron que hay la adoración hasta la medianoche, pero la Iglesia dice, a ver, centrémonos más solamente en la Eucaristía. Un día, por eso la traslada a otro día, a este mes de junio, el día siguiente, el segundo domingo después de Pentecostés, celebramos Corpus Christi. El Cuerpo y la Sangre de Cristo. ¿Para qué? Para valorar, para ver lo importante que significa para nuestra vida, la Eucaristía, la comunión. La comunión que debemos recibir cada domingo que vamos a la misa, o cada misa si vamos los días de semana o cuando fuere, pero la misa a la que estamos llamados a participar como comunidad es la misa dominical, la misa del domingo. Todo cristiano católico debería participar de la misa del domingo, es un precepto, además de la Iglesia, la participación, la asistencia a la misa del domingo. Recibir la comunión, recibir esa comunión en nuestra vida para que nos alimente nuestro espíritu y nos haga entre nosotros fraternalmente hermanos. Pero para recibir esa comunión hay otra cosa, debo estar también en gracia de Dios, debo tener mi vida y mi corazón limpio, tranquilo, sereno, sin mancha. Y para eso está el sacramento de la confesión. Arrepentirnos de nuestros pecados graves para recibir la Eucaristía, recibir la comunión. Los invito yo este domingo a celebrar esta gran fiesta, a centrar nuestra mirada en el cuerpo de Cristo, a centrarnos en la Eucaristía, en la comunión, en nuestro alimento, en el pan que baja del cielo, que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Redescubramos la Eucaristía, redescubramos la comunión. Los católicos debemos redescubrir este alimento de Jesús que nos da nueva vida y nos da fortaleza. Muchas veces nosotros nos sentimos bajoneados en la vida espiritual, con falta de fe. ¿Y qué hacemos? Nos alejamos. En vez de, es como si nosotros nos sintiéramos enfermos y en vez de ir al médico, nos alejamos del médico. O tiramos los remedios. Es peor. Lo que tenemos que hacer es acercarnos más a Jesús. Cuando nos sentimos espiritualmente débil, acercarnos más, alimentarnos más con ese pan de la vida. Este domingo en la parroquia de San Pablo, a las 10.30 y a las 19, los espero para celebrar el cuerpo y sangre de Cristo. Que Dios los bendiga y nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.